15 euros ¿Cuántos aficionados siempre pueden llegar desde Ligo? Pues nos han pedido ya 200 entradas de momento nos han pedido esas y no tenemos constancia que según me comentó, gracias a esta mañana que cree que con 200 entradas lo harán pero el problema que tienen es de las peñas de la zona del centro de Madrid y esta zona pues que sí que están demandándolo De cara al resultado del partido ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A qué estamos decididos a hacer? ¿Qué veis en la bola de Cristian? Hombre, pues al final las cosas como son esto es un premio al esfuerzo, al sacrificio de los jugadores ojalá pasemos nunca se sabe que en el fútbol puede pasar de todo pero el premio es un premio y los chavales que disfruten ese día y si podemos ganar pues mejor todavía ¿Cuánta gente necesita el club para gestionar todo lo que va a pasar en miércoles? Es decir, entradas, más seguridad, más alguien que controla la prensa imagino, más... Es decir, ¿cuánta gente tenéis que mover para todo eso? Pues, más o menos, no sabemos, no te puedo decir exactamente pero estaremos entre 25 o 30 personas tranquilamente al final todo el mundo quiere echar una mano todos queremos que salga bien porque al final las cosas se hacen lo mejor posible pero vamos, yo creo que entre 25 o 30 personas mínimo porque al final hay que estar en muchas puertas en gradas hay unas personas exclusivamente para para encargarse de lo que es la zona de seguridad de aficionados estar en contacto con la seguridad, con la policía y más o menos esa cantidad creo yo que sería un poco necesaria que seguramente la tengamos Imagino que hay un coste de organización del partido que se va a sufrir perfectamente con las entradas y supongo que incluso tendréis un beneficio me comentabas el otro día que posiblemente gracias a esta Copa de Rey podéis acabar la temporada con números negros en vez de con números rojos e incluso podéis tener un poquito para la temporada que viene Sí, hombre, al final nosotros las cosas como son nosotros al final tenemos un presupuesto de cerca de 70.000 euros en el cual trabajamos durante todo el año sin que esta Copa del Rey nosotros trabajamos para salvarlo más o menos estábamos como el año pasado caminando poco a poco pero esto de la Copa del Rey nos vendrá a mayores y seguramente que para el año que viene habrá remanente y se gane algo algo de dinero para guardar para el año que viene ¿Por cuánto te hemos sacado luz? Sí al final eso porque vamos el día que salieron los horarios fue el viernes a las 2 de la tarde estábamos reunidos con la serguiana y con la con parte de la Policía Nacional no sabíamos nada todavía ya estábamos hablando de que nosotros jugábamos el martes y ellos el miércoles y media hora después de terminar esa reunión según íbamos de camino a Turegano nos llamó un componente de la federación y nos cambió a todos todo el guión para mí para el club es un ahorro muy muy importante porque al final podemos estar hablando de 15.000 17.000 euros que que nos podemos ahorrar y según me dicen los técnicos de la federación no con con la luz que hay para terminar el partido aunque haya prorro de penaltis podemos podemos hacerlo ¿te ha tocado? sí ¿cómo se vive un partido de estos? ¿qué habláis? ¿qué decís? ¿cómo estáis? ¿desde que salió usted? hombre pues desde que salió un partido ya entre nosotros hablamos lo que opina cada uno lo que pensamos pero bueno en líneas generales solo pensamos en en disputar el partido en disfrutar y en pasar pues uno de los mejores días que vamos a pasar con el futbolista ¿esto os despista para la oliva o siempre es un un aficate para decir oye mira que el premio de la oliva hay que nos ha dado la copa bueno a ver al final antes del partido de copa hay que jugar pues como juega este fin de semana hay que jugar otro partido hay que ser realistas nosotros desde que salió el Celta pensamos en el Celta pero pero no por ello vas a salir a a jugar en la liga de otra manera tienes que disputar cada partido y y al final lo que como has comentado si seguimos bien en la liga y si jugamos bien en la liga y acabamos arriba pues nos da nos da luego este tipo de partidos que vamos a que vamos a disputar creo que lo que viviste y senturera con esas duches pues de lo más grande que puede vivir un futbolista de la categoría en general con un campolino todos volcados con un premio de la victoria ¿esperas lo mismo el próximo miembros? espero que sí espero y deseo como futbolista lo comentamos un poco los compañeros después del partido y la verdad es que nunca le hemos vivido nada igual terminar el partido y ver a gente que conocías o que has jugado con ellos venir a darte la enhorabuena llorando familia llorando y que te estuvieran animando antes eso es lo más grande que hemos vivido así que yo creo que para este partido va a ser algo parecido esperemos que con el mismo resultado y que y que disfrutemos igual o más es un buen momento para tener una prima sí bueno será podemos tirar pero no sé yo si estará por la labor ahora que se me ha robado la luz igual puede caer algo yo ya estoy sí mi hija no es tu nombre y tu posición o no de carlo garcía y medio centro gracias